Expo Provisiones, en su segunda edición, contará con la participación de más de 100 empresas de la República Dominicana, donde recibirán sus productos e innovaciones. Aprovechar la ocasión para invitar a los comerciantes mayoristas, detallistas, consumidor, público en general, para que participen de esta novedosa feria, donde podrán aprovechar precios bajos en una cantidad de productos, una gama de productos básicos específicamente, y no solamente eso, sino que el comercio pueda aprovechar de sus propios códigos de negocio para hacer ofertas muy atractivas que van a ofrecer una cantidad de empresarios, fabricantes que van a participar de esta feria. Expo Provisiones es un evento que une a los socios del Consejo Nacional de Comercio en Provisiones del país, Prohibidores, empresarios, estudiantes y profesionales del área, con el objetivo de impulsar el emprendimiento, compartir mejores prácticas en el negocio de consumo masivo, expandir el comercio espacio de desarrollo de las relaciones del sector público y privado, y poner en contacto proveedores de bienes y servicios con los comercios de provisiones. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.